Música Good morning, good morning Good morning, good morning Nothing to do to save his life Call his wife Nothing to say But what a day How's your boy been ¿El viejo qué hacía Oscar? ¿Cómo? ¿El viejo qué hacía? ¿El viejo qué hacía? El viejo trabajaba en el bazar Saumel Y era un viejísimo Bazar que estaba en Ríos que se llama Martín Yo las vacaciones Me criaba ahí Me crié en Ríos que se llama Martín La esquina de Romano, El Coloso La sastrería que estaba en la esquina El bazar estaba pegado y era famoso porque tenía Un rey mago de papel mallé Con una cajita Y entonces Lo ponían a mediados de diciembre Hasta Reyes Entonces llevaban la carta Para pedirle Los chicos ponían las cartas para los reyes Y tenía un tipo El dueño del bazar Era un tipo Que le gustaban mucho los chicos Entonces cuando yo iba de tarde Siempre me acuerdo a última hora Tenía una llavecita chiquita Entraba en el rey Que tenía tamaño natural Alguna gente de mi edad se acordará Entonces el dueño del negocio Me daba la llavecita Y me decía Tráeme las cartas Yo abría la cajita del rey mago Le llevaba las cartas Y él las acomodaba Y después Las daba vuelta Y siempre había una carta Con una monedita Que los chicos le ponían Para decirle Si me tiene que contestar Porque tiene duda Le mando por la estampilla Entonces él Volcaba las moneditas Y me daba las moneditas A los 14 años La primera vez con un tubo ensayo ¿Por qué? ¿Y en dónde? Y yo fui a una Trabajo en ese entonces En el poli Y aparece el saco Nemeck Era entrenador de basquete Había sido un gran jugador de basquete Un flaco alto Y pone unos cuantos tubos de ensayo Y bueno Le agrega un reactivo Y hace cambiar de color Distintos colores Aparecía el líquido Cambiaba de color Y yo lo miré Lo empecé a mirar Y dijo Esto es magia Digo Qué bárbaro Las cosas que hace este tipo Todo en el mismo tubo Digo Esto es lo que a mí me gusta Y esto de mirar A través del tubito La vida O la química O la bioquímica Tiene Tiene sus encantos Tiene su Tiene su magia Tiene su magia Sí Oscar Hay una cuestión Que viene de la mano Digamos De De lo estrictamente científico Del estudio y demás Que es la cuestión Social también ¿No? Es decir ¿Para qué trabaja uno? ¿Para quiénes trabajan uno? Y a veces Este Suelen presentarse conflictos de intereses ¿Qué quiero decir con esto? No es casualidad Que algunos países Se dediquen más A desarrollar Fármacos Para curar enfermedades Y otros A tratar de desarrollar vacunas Para evitar Las enfermedades ¿No? Digo Sí En ese aspecto Tengo Digamos una visión De hecho Que debo aclarar Para no crear Digamos Este La idea De que uno Es un Una cuestión extraterrestre Eh Yo Siempre Encaré las cosas Con Con mucho optimismo No un optimismo Tranza De esto De que está todo lindo Porque un optimismo Sin ingenuidad Yo diría Habría tenido Pero en cuanto a la ciencia Siempre Me gustó ver Este Que lo que uno decía O hacía era posible Claro Y además También participar Es decir El trabajo que hacen muchos médicos De la ciudad de Rosario La fundación de ciencias médicas Y demás Por la salud pública Es un hecho Que no sé si en otros lugares Se dan esas proporciones No Es decir Los grandes científicos Los grandes médicos Los grandes patólogos Y demás Están como en una suerte De dimensión De dimensión A la que muy poca gente accede ¿No? Y menos en los sistemas De salud pública Sí Acá eso por lo menos Es algo que tenemos Presente y firme Por eso Yo me gusta mucho decir esto Que a veces a uno le toca Ser la La cara visible De un montón de cosas Pero Hay que pensar En toda la gente Que está atrás Que lo posibilita Rosario ha tenido Una serie de marcas Interesantísimas En la salud pública internacional La parte de la lepra Lo que se desarrolló Aquí en lepra Todos los Los que tuvieron José María Fernández Schumann Toda esa gente De esa generación De dermatólogos Tenían prestigio internacional Ajá Internacional la gente Venía a estudiar acá Acá Rosario Sí Este Yo me acuerdo Mirá Lo primer Me acuerdo muy bien Este De los primeros trabajos En microbiología Y demás Falcov había cultivado En embriones de pollo Virus Cuando no lo había hecho nadie En la República Argentina Acá en la Facultad de Medicina Este Haciendo con un tornito Un agujerito ¿Cuál es la realidad actual Oscar? De eso De la investigación En Rosario En la Universidad En el IBR Tenemos gente De altísimo nivel Ha habido una Suerte de repatriación De científicos Que también es importante Por un lado Y los que no se fueron Pero eso no es todo Eso no es todo Yo siempre fui cuidadoso En esto de promover La visita de alumnos O de gente preparada Para que vayan a hacer Doctorado y demás Que no conozcan donde viven Porque si no se genera Una gran frustración Sí Hay una generación grande De chicos que se fueron Sin vivir la realidad nuestra Entonces volvían Y se frustraban Uy allá tenía una máquina Apretaba un botón Me faltaba algo No, no, no Acá flaquito te lo tenen que hacer vos Batalo con alambre Vení temprano a las 4 de la mañana Porque a las 7 se escota la corriente Porque todo prende en el aire acondicionado Y esto ahora digo Estamos pasando por un momento excepcional Pablo Yo creo que No me acuerdo de haber vivido Un momento tan interesante Porque se ha juntado un nucleamiento En los 4 o 5 temas Que el mundo está realmente muy preocupado Donde nosotros tenemos La parte básica muy sólida Muy firme, ¿no? Muy firme Es de esperar Es de esperar que haya un correlato Desde el segmento productivo Para cumplir este famoso triángulo De Jorge Sábato De pasar desde la investigación básica A la investigación productiva Y ahí es muy fuerte Es imprescindible que esa triangulación Estado Ciencia básica Y productividad Con los empresarios Genere un círculo virtuoso Esto Yo creo que Hay que moverlo un poco más Yo creo que en esto Pero el componente A ver, vamos hablando Vamos armando los vértices El Estado Ha modificado en alguna medida Su actitud Es decir, hay más inversión En ciencia y técnica Enorme Más Muchísimo Bien La ciencia básica Tiene altísimos profesionales Profesionales de altísimo nivel Muy muy Hablábamos de este De Diego De Mendoza Todo el grupo del IBR El grupo de física El grupo de Este Agricultura La gente que está trabajando En toda la parte informática Son de altísimo nivel Son todos De primerísimo nivel Y altísimamente competitivos Y falta el otro Yo creo que El productor Es un hombre que conoce De negocios Y hay que entusiasmarlo Hay que motivarlo Lo que yo creo que falta Un compromiso No sé llamarle mayor O una decisión Desde el aspecto político El aspecto político Tiene que Insertarse Y contribuir A que este Sistema Sinérgico Se forme Y yo creo que Cuando empieza a reconocer Y darse cuenta Los reales valores Que están presentes Se va a dar cuenta Que los vértices Como vos decís Existen En una especie De asimetría Pero en tanto y en cuanto Se van colocando En el mismo plano Se van a encontrar Acá hay gente De muchísima capacidad Inversora Vos lo sabés Que esto es muy pujante La parte agrícola Ganadera Todo lo que es Y ya los resultados Están apareciendo Todo esto Esto de generar El control de eventos Indeseables O de superar Los efectos ambientales Y qué sé yo Cuánto va A dar muchísimo fruto Muchísimo fruto Fuera del laburo Que lo apasiona ¿Eh?